El primero de dos días para reflexionar con respecto a las elecciones en Ecuador se ha cumplido. Sin el ruido de las campañas en la que los candidatos buscan los votos, los habilitados para sufragar se dedicaron a pensar sobre la decisión del domingo. La campaña duró 45 días y sufragor se apagó este viernes para las elecciones de los 137 integrantes de la Asamblea Nacional y cinco parlamentarios andinos. También se pronunciarán en consulta popular por una iniciativa impulsada por el gobierno que busca prohibir que los cargos públicos tengan dinero o bienes paraísos fiscales. Ocho candidatos presidenciales se va a tirar en duelo en las urnas. La gente se pregunta si existirá una segunda vuelta entre los presidenciables más aclamados, según las encuestas. Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de los sufragios, última detalles para que estos se lleven a cabo de la forma más transparente. Este viernes se desplazaron por todo el país brigadas del CNE para limpiar los recintos electorales en un contorno de 100 metros a la redonda, con la retirada de todo tipo de propaganda. 1.270 delegados de organizaciones políticas inscritos en las juntas electorales del exterior se unirán a los comicios para brindar la veeduría que se espera para el evento.